Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo palabras solemnes registradas en el libro de Deuteronomio en el capítulo 29 y versículo 29. Dice así, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dice así, reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia, la mente infinita del Dios eterno, por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan y no todos los que profesan creer en ella están exentos de ese peligro. Se nos dice en la Escritura, mirad pues hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura, y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de ésta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña. En realidad, contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivos de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, atribuibles a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Acepte al Señor como su sabiduría. Solicite que le dé entendimiento y se le dará abundantemente. Deseo que el Señor le acompañe y le bendiga en todo el transcurso de su vida.